Música Ok, que tal están chicos y chicas Espero estén bien Bueno, este es el segundo video La segunda parte del video anterior Del rostro maya Y esta vez Le toca Al famoso y lujoso Muelle Al lujoso muelle De el lago de Atitlán en San Marcos Acompáñenme Música Son tres camisas Que llevan un día de hoy Como diez por hora Serían la iglesia católica Gracias Llegamos a un Tramponín O un muelle Donde podemos tirarnos A bañar Al lago de Atitlán Genial Pues bueno Luego de aproximadamente Diez minutos de caminata Llegamos Creo que ya cumplí mi meta Llegamos Al muelle Música Pero primero Antes de saltar Cosemos la vista Un momento Música Sip Es bello Creo que ha sido Una larga dominata Les voy a platicar un poquito Pobre Este muelle Creo que ya lo escucharon Es un muelle Bastante rotador Ya que Tiene aproximadamente Unos Cinco metros De altura O unos Por ahí Unos Siete Metros de altura Y Para una persona Que es Acrofóbica Acrofobia Ese peculiar Sistema Que tiene Tu cuerpo Para respetar Las alturas Le costaría mucho Como yo Pero Va a ser una experiencia Inolvidal Ya lo creo así Y pues bueno A probar Bien Hay que pensarlo muy bien Pero antes de entrar A los vestidores Aquí están Las diferentes formas Las tres diferentes Y únicas formas De tirarse De este Muelle Y bueno Aquí están Las reglas Reglamentos De Uso del Trampolín Evite Usarlo Si no puede Nadar Una que me llama La atención Es dice Cada persona Salta Bajo su propia Cuenta Y riesgo Eso está Está grueso No creí que Los prefieran Ese reglamento Me equivoqué No son Cinco Seis O siete metros Son Aproximadamente Unos Diez O doce Diez o doce metros Diez o doce metros Es como Brincar una jirafa Más otra jirafa Más un pingüino Emperador O quizá O quizá O quizá También es como Saltar Un tiburón Ballena Se lo pueden Imaginar Pero si hace poco Estábamos Allá A dos mil Trescientos Cuarenta metros Sobre el nivel Del Del lago Y ahora Diez o doce metros Bueno Aquí mis compadres Se van a tirar ¿Te vas a tirar? Me aline Si está listo Bueno Solo vamos a preparar Nuestro Cuerpo Mente Alma Y corazón Estamos Repensándolo Ya Uno salto Uno Salto Y Si Cortalo Cortalo Ya lo hubieras cortado Estamos Pensándolo Mucho Y bueno Aquí mi amigo Va a saltar En cinco Anda Vámonos Vámonos Vale Está pensando bien No me quieres enrojar De casualidad Así Sería mejor Que lo enojara La madre No puede ser No Ahora me toca a mí No puede ser ¿Qué pasó José? Tu experiencia Hablada Hacer video No lo voy Uff Qué feo Así se siente de estómago Oh Ja 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 Ya me imagino Ay no 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 está fuerte Están listos Pero tú estás Haces Ok Mi turno No sé Cómo hacer esto Pero vamos a probar Ok Vamos 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 Ya listo Vamos a probar ¡Ay, Dios! ¡Esto está muy alto! ¡Madre! ¡Qué tanto, pues! ¡Ya! ¡Dijo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Apúrate que lo toco! ¡Como la del Chausa, siempre la de Kiko! ¡Vamos, a continuar! ¡Oh! ¡Madre! ¡Quiero tirarme, pero no puedo! Mira, ya llevo 1 minuto y 33 segundos grabando. No importa, es que me duele esto. No sé por qué me duele. Ponete la manda hacia la nariz, si gustas. ¡Sí! ¡Una ave! ¿Cómo puede revestir eso? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo puede revestir eso? ¡Madre! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡No puedo nacer! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Saludos a la familia! ¡A mi madre, a mi padre, a mis hermanas! ¡Oh, no puede ser! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡No puede ser! 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 sin pensarlo tanto pues ya sabes tú lo quise hacer, lo quise hacer miratelo pues oye nunca oye nunca tirate lo vas haciendo quisiera ver mi video pero no hay otro come on you can get it y 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